¡Suscríbete! Tu líder siempre fuiste, tu hija siempre fue verdad de los humildes de esta tierra, los que nunca renegaste ¿Quedas que moroso por el sol y abrir tus libros es nilalos? Y el reloj de los cerros, mi manos, de manos libres, patrón Y el reloj de los cerros, mi manos, de manos libres, patrón Y el reloj de los cerros, mi manos, de manos libres, patrón Y el reloj de los cerros, mi manos, de manos libres, patrón Y el reloj de los cerros, mi manos, de manos libres, patrón Y aquí va el moroso, moroso ahí La vida te arrastra a tiempo adentro Para salir De vero eterno de este suelo La vida te arrastra a tiempo adentro La vida te arrastra a tiempo adentro La vida te arrastra a tiempo adentro Gracias.